La Bicicleta Mágica de Sergio Crum, Tercera Parte El pelotón abandona el páramo y recibe los primeros rayos del sol. El viento frío proveniente de los canales aumentaba cada instante y mesía rítmicamente los botes multicolores fondeados en la caleta pesquera de Puerto Montt. En el cielo se desplazaban hacia el norte enormes nubes grises que auguraban una jornada lluviosa. La caravana ciclista se preparaba para alargar la primera etapa de la Vuelta a Chile de 1987. Don Alselmo y sus corredores habían viajado unos días atrás al sur para iniciar la Vuelta, mientras mis amigos y yo permanecimos en Santiago atentos a las noticias de la carrera. Cuando la caravana se acercara a la capital iríamos a su encuentro. El día de la largada nos juntamos temprano en casa de Lili y mientras desayunábamos en una pequeña radio a pilas escuchamos la voz de Don Alselmo que les contaba a los periodistas las posibilidades de su equipo. Saltamos de alegría. Luego comenzó la primera etapa entre las ciudades de Puerto Montt y Osorno. Esa mañana y las que siguieron permanecimos atentos a la pequeña radio que transmitía las alternativas de la carrera. En esa parte la historia es necesario explicarles algunas cosas para que puedan entender una competencia ciclista de estas características. Existen dos competencias principales, la individual y la por equipos. Ambas se definen por el tiempo, es decir, el corredor que haga un menor tiempo acumulado durante toda la carrera será el ganador. Lo mismo pasa con los equipos. Pero la diferencia es que suman cuatro tiempos que corresponden a los cuatro integrantes del grupo. Por eso, si un corredor gana una etapa, no necesariamente significa que sea el líder de la competencia. Ahora bien, los equipos están integrados por cuatro corredores. Como ya hemos dicho, ustedes se preguntarán, ¿cómo funciona esto de los equipos? Es fácil imaginarlo si pensamos en fútbol. Pero en el ciclismo resulta más difícil. Cada uno va en su bicicleta. Lo que supondría que cada corredor se las arregla por sí mismo. Para entender esto, deben tener una cosa en mente. El viento. En el ciclismo profesional, siempre el que va primero hace el mayor esfuerzo. Esto pasa porque es él quien coloca su bicicleta y su cuerpo contra la masa del aire. El corredor que va atrás aprovecha ese verdadero canal que abre su compañero e incluso, si van muy juntos, se aprovecha de la fuerza de su pedaleo. Es decir, en ciclismo, las dos bicicletas corren más que una. Imaginen pues, cómo este principio se aplica durante una competencia. Les doy un ejemplo. Un corredor que marcha primero en la clasificación general, o sea, suma el menor tiempo de la carrera. Está subiendo una montaña. De pronto, sus fuerzas se acaban y comienza a quedar rezagado, lo que significa que muy probablemente pierda su condición de líder. En ese momento, un corredor de su mismo equipo se acerca y empieza a trabajar delante de él, cortándole el viento. Su esfuerzo se reduce considerablemente y recupera fuerzas para seguir subiendo la montaña. Eso es trabajo en equipo. Pues bien, el resultado de esa primera etapa para el club centenario había sido bastante bueno, considerando la calidad de sus rivales. Estaban cuartos en clasificación por dos equipos y dos de sus corredores, Vera y Droguet, figuraban entre los diez mejores en la competencia individual. Peter marchaba decimoquinto. Don Anselmo nos había dicho que era improbable que Peter liderara, pues él tenía otras características que lo hacía un excelente gregario. Esto es, un corredor que entrega su esfuerzo por el equipo más que por la gloria personal. Nosotros ya estábamos satisfechos con que el equipo centenario participara de la carrera y que nuestro querido Don Anselmo fuese su entrenador. La segunda etapa unía las ciudades de Osorno y Valdivia. Los chubascos de la primera jornada se habían disipado y el grupo rodaba bajo un cielo completamente despejado. Nos volvimos a reunir en casa de Lili y, pegados a la radio, escuchamos el relato de la prueba. Por la tarde, pedaleamos para la cuadra, jugando a ser ciclistas de la vuelta. El centenario mantuvo su cuarto puesto por equipos y los lugares de avanzada que tenían Droguet y Vera, Peter continuaba en la misma ubicación. El veterano corredor chileno Manuel Aravena lideraba la prueba. La tercera jornada no deparó sorpresas. Aravena seguía en la primera ubicación y los corredores del centenario se mantenían al acecho. Los ciclistas colombianos lentamente iban escalando puestos en la clasificación general y dos de ellos, Darío Hernández, campeón de la vuelta del año anterior, y Fabio Acevedo, ya estaban entre los 10 mejores. Entonces, nosotros continuamos con nuestra amable rutina. En la mañana, en casa de Lili, tomábamos el desayuno que nos preparaba su mamá y escuchábamos las prometedoras de la vuelta. Y por la tarde, teníamos nuestra propia competencia ciclista. Al llegar la noche, volvíamos a nuestras casas a ver las noticias de la carrera en televisión. Llegó la cuarta etapa, que unía las ciudades de Villarrica y Temuco. Todo transcurría con normalidad, hasta que saliendo de la ciudad, junto al lago sucedió algo desperfecto de su máquina. No tenía una de recambio, por lo que compañero de equipo debió dar media vuelta e ir a su auxilio. El trámite significó que Aravena perdiera valiosos minutos, que, pese a sus esfuerzos, no pudo recuperar. En el momento en que esto ocurría, se había producido una fuga. Esto es cuando un grupo de corredores se desprende del pelotón, principalmente para intentar descontar segundos y mejorar su lugar en la clasificación. Entre los escapados de ese día, estaban Peter Crum. Su fuga era la estrategia para colaborar con Guillermo Vera, su compañero de equipo, que estaba mejor ubicado en la tabla general. Sin embargo, Vera se estaba fatigando y, pese a la ayuda de Peter, no podía mantener por mucho tiempo más la escapada. —¡Sigue tú! —le dijo Guillermo a Peter, que estaba suficientemente fuerte todavía. Peter esperó la orden de su técnico y, luego de la señal de Don Anselmo, el ciclista pedaleó a fondo. No ganó la etapa, pero había cruzado la meta con seis minutos de ventaja sobre el primer clasificado, tiempo suficiente para ser el nuevo líder de la competencia. Escuchamos el relato de la carrera en directo. Un periodista iba junto a la caravana y su narración viajaba hasta nuestra pequeña radio a pilas. Casi podía sentir cada pedaleo de Peter. Era una sensación extraña. Pensaba en él, en Sergio, en la bicicleta que habíamos reparado. Había transcurrido más de un año desde que Marraqueta había pinchado su querida Caloy, azul, y todo lo que había ocurrido desde entonces finalmente tenía sentido. Los expertos decían que sería muy difícil que Peter mantuviera liderazgo de la carrera. Un gregario como él no estaba acostumbrado a ser el protagonista y, tarde o temprano, alguno de los colombianos lo alcanzaría. Entre ellos, el más fuerte era Fabio Acevedo, un corredor especialista en la montaña, que, según decían, aguardaría el momento propicio para atacar a Peter. Todos creían que este momento llegaría en la décima etapa, cuando los corredores debiesen enfrentar la difícil cuesta de Maitenes, cerca de Rancagua. Pero, por el momento, Peter continuaba siendo el líder. Luego, el octavo tramo, y pese a los pronósticos, él y su equipo defendían bien el primer lugar de la prueba, conforme la caravana se acercaba a Santiago. Nuestro nerviosismo crecía. Habíamos acordado reunirnos con don Anselmo, precisamente cuando los pedaderos llegaran a Rancagua. Mi padre, al que había relatado toda la historia, mostró un repentino interés en la suerte de Peter Crum y del Club Centenario. Ofreció llevarnos hasta la ciudad del Libertador y se quedaría con nosotros hasta que la caravana entrara ese domingo a Santiago, en el último día de competencia. Terminada la novena etapa entre Chillán y Talca. Peter continuaba en primer lugar. Fabio Acevedo, sin embargo, estaba al acecho a solo un minuto y seis segundos. La jornada del día siguiente sería decisiva. Llegamos a Rancagua el jueves en la noche. Era tan tarde que decidimos no reunirnos con nuestros amigos para no interrumpir su descanso. Al día siguiente, muy temprano y cuando los corredores estaban por iniciar la etapa, se produjo el esperado encuentro. Abrazamos a don Anselmo y a Peter todo el tiempo que la inmediante largada nos permitió. Llegado el momento, nos colocamos en la parte trasera del furgón del equipo y a las nueve de la mañana en punto partimos junto a todos los corredores la décima etapa de la Vuelta a Chile de 1987. Si ustedes no han visto jamás una caravana de la Vuelta a Chile, se han perdido un espectáculo extraordinario. Cientos de bicicletas se mueven juntas rítmicamente por el camino a una velocidad que les sorprendería. El pelotón de ciclistas se desplazaba por el llano como una veloz flecha multicolor mientras avanzaban. A corta distancia van los vehículos y motos de técnicos, periodistas y jueces. También nos acompaña una ambulancia lista para actuar en caso de emergencia. El conjunto es un cuadro bullicioso y colorido que pasa por pueblos y ciudades, cruza puentes, enfila por valles y sinuosas costas, remota montañas y desciende veloces cuestas, todo movido por el corazón de los ciclistas que empuja su sangre y hace girar los pedales de las máquinas. No podía explicarles con palabras la emoción que sentíamos en el vehículo del Club Centenario. Solo diré que fue un jubilo que pocas veces habíamos experimentado en nuestras vidas. Ahí estábamos Nando, Marraqueta, Lili y yo junto a don Anselmo y el resto del equipo técnico avanzando con los corredores de la vuelta. En el centro del pelotón, preparándose para la batalla que se aproximaba, se encontraba Peter Krum sobre la bicicleta de Sergio que brillaba como una centella. Más atrás pedaleaba Fabio Acevedo concentrado en el camino, pero con un ojo sobre los movimientos de Peter, a lo lejos se distinguía un macizo murallón de la cordillera de los Andes y a sus pies una frágil huella que ascendía hacia sus cumbres. Era la cuesta Los Maitenes. Cuando Peter sintió que el camino comenzaba a empinarse, supo que había llegado la hora. Pedaleó hasta ubicarse en la parte delantera del grupo y esperó el primer movimiento de Fabio. Este siguió a Krum y quedó a un par de bicicletas. Atrás, rápidamente, la ramba empezó a levantarse más y más. Los primeros corredores se fatigaron y el pelotón se dispersaba. Hugo Droguet, compañero de Peter, permanecía a su lado apoyando el pedalero de corredor, pero lentamente la cuesta le fue comiendo las piernas. Ojalá Droguet aguante un poco más, dijo don Anselmo y luego alentó al corredor. ¡Vamos, Hugo! ¡Un poco más! gritó desde la camioneta. El ciclista respondió con el pulgar arriba, pero a juzgar por su expresión, muy pronto se rendiría. Ha hecho un gran esfuerzo, aseguró don Anselmo. Es un especialista en velocidad. Un sprinter no está acostumbrado a esta clase de exigencias. Más atrás venía la bicicleta roja de Fabio Acevedo y el corredor no tenía ningún rasgo de fatiga. Parecía que la montaña no lo dañaba en lo más mínimo. Su pedaleo era elegante y seguro y paulatinamente aumentaba el ritmo de su máquina. Observaba con atención lo que ocurría más adelante, especialmente con la evidente fatiga de Droguet. ¡Miren! ¡El colombiano está al acecho! Cuando Hugo afloje, Escarabajo atacará. ¡Estoy seguro! dijo el entrenador. ¿Por qué? ¿Escarabajo, don Anselmo? preguntó Marraqueta. Así le dicen a los escaladores colombianos. Mira su postura pedalear. Se encorva de tal manera para reducir la resistencia al viento que parece un Escarabajo. Todos miramos de nuevo al pedalero y Apodado nos pareció de lo más acertado. Tal como había predicho don Anselmo cuando Droguet comenzó a quedarse atrás, Fabio atacó. Presionó sus pedales al máximo y como una flecha rebasó a Peter como si hubiese estado detenido. Este, al ver al bólido rojo y alertado por don Anselmo, aceleró tras su oponente. El colombiano parecía estar hecho de acero. Sus fuertes piernas movían su bicicleta como si fuese una pluma y esta subía rauda la exigente cuesta. Peter utilizó toda su fuerza para darle casa al Escarabajo y al cabo de unos minutos Inciertos logró alcanzarlo. Menos mal, dijo aliviado don Anselmo, si se le escapaba estábamos fritos. El ataque del colombiano y la respuesta de Peter significaron que ambos corredores quedaron solos en la punta. Mucho más atrás, el resto de los ciclistas luchaba contra la montaña. Fabio mantenía su sincronizado pedaleo sin que nada le perturbara. De vez en cuando giraba su cabeza para observar el desempeño de Peter. La fatiga no puede ocultarse en el rostro de un ciclista. Jamás miente. Pero Peter encontraba bien su cuerpo, respondía a la subida y estaba preparado para defender su lugar. El furgón del Club Centenario seguía de cerca la contienda desde sus ventanas. Dábamos ánimo a Peter que nos respondió con un pulgar arriba. Cuando llegó a la parte más empinada de la subida, Fabio volvió a probar las fuerzas de Krumm con mayor violencia que la primera vez. El escarabajo se paró sobre los pedales y exprimió con fuerza su bicicleta. Peter, que iba tras él, esta vez vio venir el ataque y respondió con la misma intensidad de pedaleo. Fabio se desprendió unos metros, pero Peter lo alcanzó enseguida. El colombiano miró a su oponente a los ojos para encontrar alguna señal de debilidad, pero Krumm estaba entero y le devolvió la mirada de seguridad como cuando uno quiere decir no me vencerás tan fácilmente. Llegaron a la meta juntos, Fabio ganó la etapa, pero no había podido descontarle tiempo a Peter. Una vez en Santiago, alojamos en la misma residencia que los corredores del centenario. Más tranquilos, cenamos con don Anselmo, Peter y el resto de los ciclistas. El esfuerzo que Krumm había hecho lo tenía aún muy agitado, apenas provocado y con la mente puesta en la siguiente etapa se fue a descansar. Nosotros nos quedamos un rato más conversando con don Anselmo. Lo que vieron hoy niños fue algo extraordinario. Ese escarabajo era imparable. La verdad, no sé de dónde sacó fuerzas Peter, nos decía el entrenador. Para que se haga una idea, en una carrera normal, un corredor como Peter tarda unos cinco minutos en reponerse como para entablar una conversación. Hoy pasaron veinte y Peter no había recobrado el aliento. En mis años de entrenador jamás había visto un esfuerzo igual, nos comentaba, mientras escuchábamos asombrados. Y dígame don Anselmo, ¿qué le queda a Peter para ganar la carrera? Preguntó Nando. Hoy dio un paso importante, pero no todo está decidido, respondió el entrenador. Mañana tiene otro gran escollo, la subida de Agua Santa saliendo de Viña del Mar. Seguro que el colombiano dará su último ataque allí, si lo soporta la carrera suya. Al día siguiente la caravana partió a Valparaíso en lo que era la penúltima etapa de la vuelta. El grupo se desplazó tranquilo sabiendo que sería aquella subida donde se definiría el ganador de la prueba. Llegaron a Viña con la misma tranquilidad, pero una vez que el circuito en la ciudad había concluido y se aprontaban a enfilar hacia Valparaíso, el pelotón comenzó a inquietarse. El equipo de Centenario trabajaba para el líder mientras que la selección colombiana hacía lo propio con Fabio. Pronto ambos corredores se instalaron en los lugares de avanzada y empezaron el ascenso. Fabio a la rueda de Peter esperando el momento justo. Peter atento aguardando el zapate. El zarpazo del escarabajo este llegó cuando a la rampa alcanzó su máximo ángulo de inclinación tal como lo había hecho el día anterior. Exprimió a fondo su bicicleta y pasó al frente a gran velocidad. Peter respondió el ataque con decisión y le dio caza unos metros más arriba. Sin embargo, algo ocurría. El rostro de Peter no mostraba la misma fortaleza de la jornada anterior y comenzaba a revelar los primeros signos de fatiga. Al darnos cuenta, miramos a don Anselmo y su rostro de preocupación nos indicaba que también se había dado cuenta de la situación. Parece que estamos en problemas, Peter se está fatigando, nos dijo sin despegar la vista de su corredor. Fabio, concentrado en la subida, aún no se daba cuenta del evidente cansancio de su oponente y seguía rodando firme unos metros más arriba. Si el colombiano ve a Peter, se escapa, aseguró don Anselmo preocupado y así fue. El avesado escarabajo giró su cabeza y vio la expresión de agotamiento de Peter. Aceleró la bicicleta con toda su fuerza con todas sus fuerzas y en un santiamén le había sacado quince metros de ventaja y seguía alejándose. Peter, fatigado, no respondía al ataque y si no hacía algo pronto, el colombiano reduciría a cero la ventaja de Peter y sería el nuevo líder, faltando solo una etapa para concluir la carrera. El furgón del centenario se colocó al lado de Peter, estábamos tan cerca que don Anselmo no tuvo que gritar para comunicarse con el corredor. ¿Cómo te sientes, hijo? le preguntó con calma. Me está quebrando don Anselmo, es más fuerte que yo, respondió con la voz entrecortada. Trata de recuperar el aliento, baja un poco las revoluciones y espera a ver cómo responde tu cuerpo, le indicó el entrenador sabiendo que era humanamente imposible que respondiera al ataque de esas condiciones. Mientras Fabio seguía su ascenso vertiginoso, sabía que si llegaba a la cumbre e iniciaba el descenso a Valparaíso con la ventaja mayor, un minuto y seis segundos sería el ganador de la vuelta a Chile. Por ahora Peter seguía siendo el líder, pero la diferencia entre ellos se acortaba más y más. Peter bajó un poco las revoluciones de su pedaleo e intentaba recuperar fuerzas. Debía hacerlo lo más rápido posible para que el escarabajo no se le escapara irremediablemente. Es imposible explicarles aquí el nerviosismo que sentimos todos. Nos quedamos en silencio mirando la respuesta de Peter y los segundos pasaban cada vez más rápido. Su cuerpo no respondía. La fragilidad de Peter me hizo recordar aquella sensación de niño cuando una tormenta se aproximaba sobre nuestra casa y mi temor a la oscuridad me impedía conciliar el sueño. En esos momentos recurría a un sencillo rezo que antes de dormir me devolvía misteriosamente la calma. Ese día de noviembre de 1987 en el furgón combi del equipo centenario no por miedo ni por desesperanza sino que por justicia volví a rezar cuando me incorporé a mis amigos estaban junto a mí en silencio sin poder ver la carrera. Miré a don Anselmo y había bajado la cabeza y con los ojos cerrados tampoco podía ver lo que ocurría con Peter. Luego de un momento que me pareció interminable el entrenador abrió sus ojos y sorprendido por lo que veía nos alertó niños niños vengan Peter se ha recuperado y va tras el escarabajo nos asomamos a las ventanas del furgón y vimos como parado sobre los pedales Peter Crum aceleraba la bici de su hermano como nunca lo habíamos visto subía con una fuerza increíble en sincronía perfecta con su máquina en segundos le había descontado un considerable trecho a Fabio y seguía avanzando el equipo colombiano alertó a su pedalero de la insólita recuperación de Peter y girando su cabeza pudo ver a Crum a unos 50 metros subiendo como un titán Fabio inquieto aceleró su máquina ante la amenaza pero su esfuerzo solo equiparó por unos momentos la velocidad de escalada de Peter quien continuó reduciendo la ventaja que había alcanzado el escarabajo el furgón de centenario seguía de cerca al corredor chileno y esta vez dimos rienda suelta a nuestro apoyo vamos Peter ya lo pillaste con fuerza amigo gritábamos todos mientras Crum con el rostro lleno de una energía abrazadora giraba sus piernas como si se trataba de dos fuertes pistones de una máquina en plenitud de sus capacidades al llegar a la cima el escarabajo inició el descenso a Valparaíso con solo 5 segundos de ventaja Peter seguía siendo el líder de la carrera y nada impediría ahora que ganara la vuelta a Chile la mañana del domingo 29 de noviembre de 1987 amaneció gloriosa los corredores salieron de Valparaíso en dirección a Santiago para concluir la última etapa de la vuelta a Chile el equipo del centenario marchaba en el centro del pelotón custodiando al líder de la competencia que se mostraba alegre receptivo a los saludos y a demás corredores todos los pedaleros rodaban tranquilos pues la etapa no revestía ninguna dificultad y los colombianos no intentarían otro ataque todo quedó sellado cuando caballerosamente Fabio se acercó a Peter para felicitarlo por su victoria solo faltaba entrar a Parque O'Higgins para recibir el afecto de los aficionados el furgón de centenario todo era alegría seguíamos en la caravana haciendo flamear las banderas del club y coreando el nombre de Peter el corredor no respondía con el pulgar arriba y con aquella amplia y bondadosa sonrisa que nos brindaba por primera vez entramos a Santiago a eso de la una y enfilamos al Parque O'Higgins por la Panamericana y luego por Avenida Blanco encalada el parque estaba hermoso miles de personas llenaban sus gradas y otras miles detrás de las vallas de seguridad flanqueaban la pista la caravana multicolor entró a la elipse entre aplausos y vitores una nube de fotografías estaba ubicada en la meta y periodistas de radio televisión y prensa escrita aguardaban al ganador a unos metros de la línea de llegada Peter llegó a la meta con lágrimas en los ojos levantó las manos del manillar de su bicicleta y apuntándolo al cielo le dedicó el triunfo a su hermano Sergio las vacaciones de ese año comenzaron una semana después Lili se cambió de casa ese verano y no la volvimos a ver en varios años con Nando y Marraqueta pasamos el resto de nuestra infancia en la cuadra y sin darnos cuenta nos convertimos en hombres Nando entró a la escuela militar y se convirtió en oficial del ejército Marraqueta estudió biología marina y vive en la costa con su esposa e hijos yo me negué a estudiar derecho y me convertí en periodista aunque como se habían percatado lo que más me gusta es ser escritor según supimos Peter Crum se retiró del ciclismo tres años después e instaló un taller de bicicletas donde aún brilla la bici de su hermano en un lugar privilegiado jamás tuvimos la oportunidad de preguntarle qué había pasado en la subida de Agua Santa aunque secretamente sabíamos que lo mejor era no intentar explicar el asunto volvimos a verlo en el funeral de Don Anselmo el entrenador enfermó gravemente en 1998 y falleció en el invierno de ese año estuvimos con él hasta el final y les puedo decir que estaba muy sereno cuando llegó la muerte algunas veces vuelvo a la calle San Dionisio y me siento bajo las acacias de mi infancia para mi alegría cuando regresa la primavera los árboles se llenan nuevamente de aquellas hermosas flores blancas y aromáticas que me hicieron tan feliz cuando era niño quien les narró fue Jorge Carpio